Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar eliminando por completo y finalmente el MDM, la gestión remota, la administración remota con la que viene ese iPhone, iPod y iPad que te entregó a ti alguna compañía, una empresa, una universidad o la escuela. Finalmente vas a ser libre de todas estas restricciones que Apple ha establecido para que no instales todas las aplicaciones que tú quieras y obviamente te mantienen allí enjaulado en cuanto a las demás funciones que tú quieres ocupar de iOS y iPadOS y realmente no puedes hacerlo. La libertad ha llegado en este video así que estás en el lugar correcto. Lo que vas a ver ahora se consigue con un clic e incluso en las últimas versiones de iOS y con los últimos dispositivos de Apple. Así que habiendo entregado toda esta información, ahora comencé. Entonces para poder estar quitando este tipo de bloqueo tienes que estar ingresando al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y vas a ingresar a esta página web donde nos muestra todos los tipos de desbloqueo que se pueden estar realizando al dispositivo. Acá está el que te acabo de mencionar, el del MDM. Si te das cuenta esta herramienta es compatible tanto con Windows como con Mac OS. En este caso haremos la demostración con Windows y presionamos acá en el botón de descarga gratuita y esperamos ahora que termine de bajar este archivo. Una vez que haya ocurrido vamos a proceder a su instalación viniendo acá a nuestro archivo le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez que aparezca esta ventana en las opciones para estar personalizando la instalación puedes estar cambiando la carpeta, el disco en el cual se va a instalar este programa. Una vez que hayas marcado acá que estás de acuerdo con los términos de uso le damos acá en el botón de instalar y esperamos a que termine este proceso de descarga e instalación de esta herramienta. Una vez que haya finalizado se va a estar abriendo el navegador indicando que la instalación ha terminado de manera exitosa. Ahora, si es que minimizamos esta ventana y vamos a abrir la herramienta aquí lo vas a encontrar, si te das cuenta trae un montón de bloqueos. Podría decirse que es un todo en uno si es que tienes alguna dificultad con tu dispositivo fíjate que si está atrapado allí en el código puedes estarlo recuperando tu equipo también estar desbloqueando el Apple ID del dispositivo que solamente te pertenece a ti y también con los equipos que son 100% legalmente tuyos los puedes estar allí activando luego de estarlos restaurando. También sé que tienes alguna dificultad con tu tarjeta SIM o con el cifrado la copia de seguridad que hayas hecho de tu dispositivo. Sé que no recuerdas la contraseña, sé que has perdido tu equipo y necesitas estar desactivando la opción de buscar. También lo puedes hacer desde acá y eliminar esta restricción también del tiempo en pantalla. Puedes administrar desde acá las contraseñas de tu dispositivo, la contraseña del respaldo, estar encontrando el Apple ID del dispositivo y estarlo verificando. Es realmente increíble todo lo que puede hacer esta herramienta pero ahora nos vamos a estar concentrando en esta para estar saltando el MDM a omitir finalmente la administración remota de los dispositivos. Así que ahora vamos a conectar nuestro dispositivo vía cable USB al computador y luego vamos a pinchar en esta opción y lo que nos va a aparecer son dos opciones. La primera es para estar omitiendo el MDM y la segunda es para estarlo quitando del dispositivo. Si es que vamos en orden y venimos acá a la opción para estarla omitiendo tocamos acá en el botón de comenzar y nos va a aparecer el siguiente mensaje donde va a reconocer el dispositivo conectado con la versión de iOS del sistema operativo la versión del software que tiene instalada. Y lo primero que nos aparece acá es que tenemos que estar desactivando la función de buscar mi iPhone allí en el dispositivo. Y para hacer aquello tienes que estar yendo al icono de las configuraciones de iOS una vez que estés allí en los ajustes tienes que ir a la parte superior donde aparece allí tu nombre de usuario y tienes que estar ingresando. Una vez dentro de todas las opciones que aparecen acá tienes que estar ingresando la que dice encontrar y luego tienes que estar ingresando allí a la primera opción que dice de buscar mi iPhone una vez dentro tienes que estar desactivando la primera opción de buscar mi iPhone. Y cuando te aparezca esta ventana obviamente tienes que estar escribiendo la contraseña de tu Apple ID para estarlo desactivando luego tocas allí arriba a la derecha y esperamos hasta que aparezca el siguiente mensaje el cual nos va a estar confirmando que efectivamente se ha desactivado y ahora podemos regresar con toda normalidad al programa en el computador. Y si es que no está bloqueado simplemente tienes que seguir los pasos que vas a estar viendo en este video. El número 4 te lo voy a mostrar después. Ahora tocamos simplemente en saltar ahora y nos muestra este mensaje que dice por favor asegúrese de que su dispositivo está en la pantalla del bloqueo del MDM ahora si es que estás viendo esto mismo en la pantalla de tu dispositivo tienes que tocar acá en está hecho una vez que lo hayas realizado va a empezar a preparar el dispositivo para realizar la omisión de todo esto y luego va a decir que está esperando que el dispositivo se reinicie se va a apagar, a encender acá nos confirma que ya terminó allí al 100% es muy importante que no lo estés desconectando ahora del computador tienes que esperar hasta que desaparezca de la pantalla el logo de Apple y cargue normalmente. Luego que estemos allí en la pantalla de hola vamos a estar desbloqueando nuestro dispositivo y nos va a decir este mensaje que la restauración está finalizada no te preocupes es totalmente normal tocamos ahí abajo en el botón de continuar y le damos acá nuevamente allí en el botón de continuar y cuando llegues a esta ventana la única opción que tienes que estar marcando en la última la de no estar transfiriendo ninguna aplicación, ningún dato porque si no todo este proceso va a fallar en el momento de colocar tu Apple ID tienes que colocar acá el tuyo luego va a empezar a configurar tu cuenta y van a aparecer los términos y condiciones tocamos ahí en el botón de acepto abajo a la derecha y luego esperamos a que termine toda esta configuración luego cuando aparezca esta ventana le damos acá en continuar cuando nos pregunte respecto a la configuración de Siri le vamos a dar allí en usar Siri acá le damos otra vez acá en el botón de continuar en esta parte le colocamos en ahora no y esta parte es muy importante no tienes que presionar allí en el botón de continuar sino donde dice en agregar después en configuración y lo mismo vas a estar viviendo en este lugar le colocas en no compartir entonces seguimos avanzando le damos acá en continuar otra vez allí en continuar y presionamos acá en empezar y ya habremos regresado a nuestro dispositivo para estarlo utilizando con toda normalidad y ya con esta animación te va a confirmar de que todo se ha terminado correctamente y que puedes estar utilizando tu dispositivo tal como tú deseas si es que tocamos acá en el botón de listo y vamos ahora a probar esta opción la de estar quitando el MDM presionamos acá en comenzar y una vez que lo hayamos realizado nos dice que esta opción va a ser posible estarla utilizando siempre y cuando cuando tú entres al icono de las configuraciones de iOS de los ajustes sobre tu nombre de usuario tiene que estar apareciendo ahí que está supervisado y administrado si es así con un clic lo vas a poder estar consiguiendo quitar todo lo que es esta opción y sin perder tus datos personales lo vas a eliminar de una vez por todas así que si presionamos acá en el botón de eliminar ahora nos dice que al igual que en el caso anterior debemos estar desactivando la función de buscar mi iPhone tal como lo hicimos al inicio yendo a los ajustes a tu nombre de usuario en buscar mi iPhone y apagamos esa opción así que una vez que lo hayas realizado tocamos acá en el botón de continuar y va a empezar a preparar el dispositivo para eliminar esta supervisión y administración del equipo si te das cuenta es súper rápido y nos dice que ya lo ha conseguido finalmente lo logró allí al 100% una vez que nos salimos allí en la pantalla de hola vamos a estar ingresando a nuestro dispositivo y nos vamos a encontrar con esta ventana que dice restauración finalizada es totalmente normal no te preocupes vas a tocar allí en el botón de continuar aquí también le vamos a dar allí en continuar luego cuando nos aparezca esta ventana tocamos otra vez allí en el botón de continuar acá en la parte de tiempo en pantalla recuerda que es importante no tocar el botón de continuar sino que la última opción la que dice agregar después en configuración acá también le vamos a dar al final donde dice en no compartir y acá tienes que estar eligiendo el modo que tú deseas para el equipo vamos a tocar acá en continuar finalmente otra vez allí en continuar y ya tenemos el botón para empezar y ahora sí hemos recuperado nuestro dispositivo y podemos volver a estar utilizándolo tal como queremos de hecho podemos estar ingresando acá al icono de las configuraciones de iOS y si es que vamos a la parte inicial si te das cuenta aparece tu nombre de usuario y no dice que está administrado ni supervisado lo hemos quitado y vuelve a funcionar el equipo tal como tú deseas y ya volviendo al programa con esta animación nos confirma de que efectivamente todo ha salido bien y con éxito si es que le damos acá el listo ya sabes que puedes estar omitiendo y quitando el MDM con esta herramienta con unos pocos clics y si volvemos acá a la página de inicio tienes un montón de desbloqueos que obviamente te voy a invitar a que estés explorando de acuerdo a las necesidades que tú tengas allí con los dispositivos que te pertenecen solamente a ti y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chao, chao chao, chao 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 Gracias por ver el video.